Me llamo Antonio Ruiz, soy responsable del área de metodología de la auditoría de calidad en Prodware y llevo la empresa desde el año 2017, es decir, 16 años. Buen rollo, sentido práctico de la vida y constancia. No tenía ninguna, pero hacía bastante deporte y en el fondo siempre me veía un poco en hacer cosas de deporte y he hecho todo el baloncesto, era lo que más me gustaba en la época. Pues a ver, yo creo que el reto es ahora mismo. Ahora estoy como responsable de todo el área de zone office, desde hace un mes, mes y algo, y bueno, la idea es pues tratar de organizar y condenar un poco las tareas y de conseguir los resultados que se proponen de esta área. Yo creo que hay muy buen ambiente y cada vez hay mejor ambiente incluso. Yo creo que de un tiempo a esta parte yo creo que cada vez se fomenta más, sin perder de vista el ser profesional, pero el buen ambiente, el trabajar, el venir a oficina contento. Yo creo que ni una cosa ni la otra, yo creo que lo bueno es la mezcla de ambas. Con las nuevas tecnologías se permite mucho el teletrabajo, pero sin duda es fundamental seguir promoviendo que la gente se conozca, se trate presencialmente también, no solamente nosotros sino también con los clientes. Pues mira, yo creo que lo que hace falta es conocerse más entre diferentes áreas, entre diferentes departamentos. Entonces cualquier cosa que suponga conocer qué hacen otras personas, qué posibilidades hay de crecer un poco con el conocimiento de otras personas, yo creo que eso ayudaría mucho en términos de Tinder. Pues a ver, me gusta hacer deporte y me gusta mucho la música en directo y la fotografía. Yo creo que todos tenemos una parte ahí creativa que debemos tratar de desarrollar de alguna manera. Yo creo que la evolución, el hecho de que puedes estar siempre aprendiendo y evolucionando, hacer diferentes retos, diferentes posiciones y demás. Yo llevo aquí 10, 10 años y medio y he tenido la oportunidad de trabajar y hacer muchas cosas distintas. Y a día de hoy, después de todo este tiempo, todavía sigo haciendo muchas cosas distintas y aprendiendo día a día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!